que se está cumpliendo justo 12 años de una decisión histórica. Fue en abril del año 2012 que quien fuera Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, decidió recuperar YPF para el pueblo argentino. Y hoy leía un diario de la derecha liberal diciendo que quieren aplicar el modelo de YPF a otras empresas públicas. Pónganse de acuerdo, una empresa que estaba vaciada, que tenía los recursos naturales, que tenía vaca muerta a disposición y no habían hecho un solo pozo, la recuperó el Estado con vocación de ponerla a funcionar y con ese impulso vaca muerta se puso a funcionar, con ese impulso volvimos a tener autoabastecimiento energético. Pónganse de acuerdo, los que hoy quieren volver a privatizar todo, miren la historia, no sean ignorantes, no sean caraduras, ya privatizaron YPF, privatizaron aerolíneas, privatizaron todo y se vació, se destruyó y nos quedamos sin nada.